No puedes dejar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas una riandita, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobardia Tienen corriandita, mijo Voy a pasar todos los tuits allí Hey, que onda, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video de reacción A unos videos que hizo Goricienta Sobre un iceberg, pero de nosotros Los creadores de contenido P3 Entonces me intriga mucho Porque en la segunda parte Salgo yo en la portada Entonces yo me quedé, miren, pero fría, tiesa Vamos a ver que tiene para decir Goricienta de mi, pero pues bueno Ya saben que aquí abajo en la descripción Va a estar tanto el link del canal como del video Para que ustedes vayan y vean los videos Si no quieren ver mi video de reacción pedorra Igual voy a empezar con la parte 1 Porque me quiero tirar de todo Chisme Quiero saber, chisme, chisme, chisme Entonces pues si, los eventos Si me dicen que es arroba en el grande butera Y en mi insert de maquilladora Que es Motomai Butera Y pues si Vamos a empezar con esta video de reacción Y pues bueno Ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla De este lado de acá Y el video se llama El iceberg de los colgados de Mp3 Creadores de contenido del universo P3 Entonces pues vamos viendo Yo creo que si le voy a poner velocidad 1.2 Y si se escucha muy rápido Pues le bajo Porque aparte que ya saben Que yo estoy sordo P3 Me estuvieron preguntando también mucho Por esta cosa Que es las boinas Que si yo no las compré Y todo el pedo Yo las hago Así que si quieren una Escríbanme en mi Instagram Y se las mando Pero corriendo Pero pues si Vamos a empezar Antes de empezar Tenemos que definir algo ¿Qué es un colgado P3? O un creador de contenido P3 Un colgado P3 Se le dice a las personas Que se cuelgan De la fama De Aimee P3 Está crezco A mi no se me va a subir la fama Porque ya la tengo hasta arriba O sea ¿Con quién estás hablando? Como dicen por ahí No soy famosa Soy famosilla Por ejemplo Haciendo videos Sobre una polémica Editando sus propios videos Reaccionando a su contenido Esto también aplica Para el charlo De blanca Etc Ya aclarado ese punto Vamos a empezar Nivel 1 De Orfa Ahorita ya El colgarse De la fama de Aimee P3 La verdad es que ya no No deja Entonces Ya no seríamos colgados Entonces Porque pues la fama de Aimee P3 Ya está por los suelos Entonces Mmm Bien segura De Orfa Es uno de los Youtubers De antaño Ha traído diversos videos Al universo P3 Generalmente Hace videos Sobre polémicas Sobre noticias A Aimee P3 Doña Leti Ternura Etc También hace videos Sobre él Resulta que En uno de sus videos Empezó a burlarse De Diana Corvelo Sobre su tono de voz A la denuncia De la charla De ese video Ay no Es que yo no me enteré Del chisme completo de esto Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Porque yo no me enteré De varios chismes De los creadores La verdad es que yo Entre creadores La verdad es que yo Si siempre he estado Como que muy de ladito En chismes O en peleas Yo creo que nunca había peleado Con ningún creador de contenido Entonces Yo veo A Diorfa Yo si lo he visto Metido en varias polémicas Varias polémicas Resulta Que yo ahí estaba En ese video Diciendo de la denuncia De Fer De la Diana Corvelo De la Ay que estoy bastante Asustada Porque Sherlock Me está amenazando Y no sé por qué Si yo no le echo Nada mal Solamente reacciones Mentándole la madre Pero en otros videos Dijo que no lo hizo Con esa intención Ahora les voy a mostrar El clip Ustedes saquen Sus propias conclusiones Y ahora Si tiene estado Conaje con lo de Diana Corvelo Que ella me pida A mi Que yo le pida Perdón Y Diana Corvelo Por la bromita Que le hice De imitar su voz Se sintió ofendida Que ella me mande un mensaje Y me diga Oye Me sentí ofendida Pídeme disculpas Y yo le hago Pidiéndole disculpas Que ella me lo pida Porque pues si bebes Yo es la única Que le debería De pedir disculpas En ese sentido De que si fue una broma Pues tal sería ella Pero ella Se me recuerda Mucho su gesticulación Como habla Todo, todo, todo A Mayra Wink Mucho, mucho, mucho Comunicarse conmigo Porque imagínense Si yo la hago Así nada Por mis huevos Van a decir Ay, que convencieron No No, ella me lo tendría Que pedir ¿No? Ay Mezuka Ay Mezuka Es Yo no me acordaba Ay Mezuka Más influyentes E icónicos De Edith Gorilovers Ese canal Ha desaparecido Ay Mezuka Ha dejado de subir Videos hace mucho tiempo Luego de la separación P3 Pero hace 3 meses Público en comunidad Antes de irse esto El dolor de la separación No es nada comparado Con la alegría De reunirse de nuevo Hasta siempre A mi también Me dolió mucho De los primeros canales Que seguí Cuando inicié En el mundo Gorilovers Desde el 2020 F por emis Y entonces Si yo estoy en la parte 2 Quiere decir Que yo salgo Más abajo del iceberg Ya está Tengo mucha intriga De lo que va a decir Tengo muchísima intriga De lo que tiene que decir De mi De mi De mi De mi Trash Goricienta Es un youtuber Que sube Generalmente Edits Del universo P3 Ah mamuta Goricienta Una icónica intro Pero la persona Que está detrás Ha hecho cosas Bastante cuestionables Goricienta En varios videos Ha dicho Ser heterosexual Pero en los directos Es otra cosa En todo lo que me gusta Ay que ¿A poco ha dicho Que este heterosexual No? Ay que Otra prueba puede ser Otra prueba puede ser Lo de Arañita P3 Si es heterosexual ¿Por qué le pasó fotos A Arañita? ¿Será que nos está viendo La cara Y está ocultando Su propia Jajaja Porque se está ocupando Del video ¿Cómo así? Ay Y creo que Esa gran entrevista Donde Alex Cázares Deja calladita A esta momia Sin nada que decir Verdaderamente Quedó como payaso Quedó como lo que es Cómo me reí En este video Cómo me reí Cómo viví Hasta el Takato Se puso en contra de ella Entonces Mira Aquí me tienen ya Ok Primero que nada Bienvenido Alex Yo la verdad Me metí de chismoso A ver su video Porque me lo mandaron Donde usted dice Que va a denunciar A Violeta Luego de que Takato Fue a Unos directos De Nebraska De manera bastante grosera Y también De que Takato Acusó De ratera A Nebraska Sobre La traducción De Hola ¿Cómo están chicos? Chicas Pues me tuve que maquillar Así corriendito Mijos Porque Como a las 1 de la mañana Me desperté Y hoy es a las 7 de la mañana Me da mucho cringe Que digan las frases Petri Y les terminé De hacer varios videos Una respuesta Takato Sobre la canción De Tusa Yo creo que la persona Más burlona Con la que Mp3 Está A su alrededor Es esta señora Esta momia Convenenciera Las dos son bien convenencieras Pero esta momia Se la pasa diciéndole Las frases Cada que pueda La señora Güey Yo creo que La Mp3 Nunca se hubiera puesto Como que Ay Yo creo que voy a hacer Bolido con lichy Nomás Por la polémica Y para ver Que dicen Los haters Y esa señora Haciendo de todo A ver de que el pan Bolido con lichy Y esto de Mp3 Y esto de Mp3 Güey Se burla más Ella que todos nosotros juntos Y a su amiga Imagínate Takere Así que esperen Así que esperen Dos videos Que corresponden A ese tema Para que los esperen Muchas gracias Por su cariño Por su amor Y que empiece el show Es una dependiente Aquí en mi canal Adiós Nebraska Se enojó Se enojó Con Tontito Y Tontito Le pide disculpas Por dar su opinión Me amenazó Y Y pues Dijo un montón de cosas Y la neta es que A ver Si Nebraska me escucha La verdad es que Yo no quiero tener Ningún problema No quiero más problemas Ay porque son así Güey Ya se dijiste algo Y no está O sea No estuvo mal Sabes Simplemente es una Videoreacción Te reíste de algo La verdad la canción Está horrible Y todos sabemos Si ustedes ahí tienen Mi videoreacción Hasta les dije Que yo pude haber hecho Una traducción Mil veces mejor Que la porquería Que hicieron Entonces güey Hasta crees Y me dicen Nebraska Pismo Disculpas O que sabe que Está bien segura Yo ya dije eso Y ahí está En mi video Yo no tengo por qué Andarme retractando Ni a andarle pidiendo Disculpas Lo que dije Ya lo dije Ya Aparte ustedes saben Que yo Todo lo que digo Güey O sea Todo lo que digo Aquí O sea Si lo pienso Verdaderamente Si lo pienso Pero también a veces Digo cosas a lo pendejo ¿Por qué? Porque esto es Entretenimiento Reina Si esa es mi personalidad También no creas Que les estoy diciendo Ay nomás digo Pura tontería Para hacerlo reír Pero estoy fingiendo Estoy actuando No así soy Así soy Así que es donde Ven este joto de rojo Aquí Así soy Entonces Se me hace como que Eso de que Ay estar pidiendo disculpas Bien segura Entonces pues Nebraska Por miedo O por respeto O por lo que quieras Te pido una disculpa Por haber Dicho Lo que opino Verdaderamente Sobre La verdad Que ríe Dicho Ay lo que humillación Se metían mucho Un pedo Yo creo que Ah si He estado como que Una medio polemiquilla Con creadores Si son culos De Chili Palmers Por una video reacción Que hice Donde nadie se atrevió A hacer esa video reacción Hasta varios me estuvieron comentando De que Ay no tienes miedo Que te borran en el canal O no tienes miedo Que te denuncien O esto Wey a mi me valió Yo la subí Me reí un montón Dije lo que yo pensaba Hasta me comentaron Los chilis Ahí en En como se llama Pues en los comentarios De mi video Diciéndome Pues no me acuerdo Ya la verdad Ya no me acuerdo Nada de ese chisme Pero también lo respondí Y ahí estuvimos Pero Bien segura Ya todos sabemos Sobre la separación De Aimee P3 Y el señor Que no lo podemos mencionar Resulta que Luego de esta polémica Aimee P3 Y su ex Y su ex marido Estaban muy enojados Y el ex marido De Aimee P3 Le había puesto Strikes Resulta que Aimee P3 Entró en llanto Y con su amiga De Con la amiga de Neto Empezaron a ayudarla Yo sigo pensando Wey Que este audio Lo hicieron Con el afán De dar lástima Con el afán De como No sé Como de Algo Este audio No salió Nomás porque Aimee P3 Es mi rol Y también Mi maldición Dar un paso Sin que me afecte No puedo Tener Una relación Sin que Sergan afectados No puedo Tener Algo De felicidad En esto ¿Qué tiene de malo eso? Que Aimee P3 Y ella Llorara Neto Dijo Lo siguiente Se declaró Aimee Lover Y eso Es algo Imperdonable Para No soportamos Verdaderamente No soportamos Decidí Estar de lado Aimee P3 Y si me van a decir Aimee Lover Me declaro Aimee Lover Quien se me ven encima Malcriados Pregúntan al tonto Pitoriza Dendor Quien sea La denuncia falsa De Charlotte Y Mind2Glow Mind2Glow Fue Un canal Gorilover Güey Yo Diga lo que quieran Pero yo levantaba Ese ¿Cómo se llama? No el rating Levantaba el evento En los grandes premios En los premios Gorilover La verdad Con mis super outfits Mis super aplausos Y todo Hasta llevaba mi cartita Para abrir así Güey La verdad me esforzaba mucho Me esforzaba mucho Por mandarle esos videos A la Mind2Glow La verdad Y estuve en las dos ediciones A reaccionar a videos De Charlotte Ella también fue muy conocida Por crear La primera entrega De los Gorilover Awards Pero Ahora Su canal Ya no existe Ya no hay videos Ya no existe Nada de contenido Solamente quedó Un video de Que dice Charlotte La Cura Y Hackeame esta Pero Ella Antes de todo eso Sin saberse muy claro El motivo O al menos yo No lo sé muy bien Mind2Glow Decidió Quiso demandar A Charlotte Ella había hecho Innumerables directos Hablando del tema Generalmente clickbait Dijo que iba a poner una denuncia Y al final El artepecado No llegó a nada Así que yo lo doy Como que si fue una denuncia Es verdad Como que eso de la denuncia Como que si se escuchó En su momento Cuando lo publicó Y habló de eso Y ya después Ya no se Ya no se Nada O sea ya no nos enteramos Absolutamente mal No procedió Una estrategia Para subir O una estrategia Con Charlotte Porque con ella Se ha hablado Quien sabe Eso jamás lo sabe Y bueno Ese sería El iceberg de hoy Si te gustó Por favor Me ayudarías mucho Pues muy de más Pues bueno Aquí está la primera parte Obviamente pues Hasta aquí va a quedar Esperen la segunda parte Que es donde van a hablar De mi De Alex Cázares Y la verdad es que No sé de quien más Pero va a estar fuerte Va a estar fuerte Entonces Hasta aquí la vida De reacción Pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción A este iceberg De los creadores De contenido P3 De los colgados P3 De la fama Inexistente De la señora Con mi mamas Pero pues sí ¿Qué piensan ustedes? Tocra chiquis Ya ahorita mismo Voy a hacer la segunda parte Me urge saber Que tiene para decir De mi Porque Ustedes que yo no Me imagino ningún chisme Así que te digas Tu súper relevante En el universo P3 Como para Como para salir aquí O en una pelea O algo así Ay no sé Pero pues vamos viendo Los invito a suscribirse A que le den like Y no se me activa La campanita Para que YouTube Les avise con los Segurados videos Síganme en mi Instagram Que es Arrobalionelgrandebutera Y en mi Instagram Que es Motomabibutera Y pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias.